El pasado 30 de abril, luego de una maratónica sesión, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción la Ley Bases. Hubo debate luego por el articulado. En la discusión quedó perdida en la nebulina un elefante gigante que es el Rigi. Para ver de qué se trata esto, estamos con Ariel Slipak, economista, coordinador del equipo de investigación de la Farn, la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Hola Ariel. Hola Nahuel, un gusto estar con ustedes nuevamente. Estos días, luego de que en Diputados pasó casi escondido como si fuese una hormiga, un gigante como es el Rigi. ¿Qué es el Rigi? ¿De qué se trata? Si lo quisiéramos sintetizar, creo que es una de las máximas expresiones de quita de derechos para la sociedad y la creación de un régimen de privilegios para grandes empresas. Pero es una de las máximas expresiones de quita de derechos colectivos, en particular la degradación de los derechos ambientales. Pero es la creación de un régimen de privilegios para grandes empresas. Ahora, ¿cómo lo venden o cómo se presenta? Se presenta como un régimen de incentivo para grandes inversiones, en donde en una primera versión de la ley se explicitaba que el régimen era para siete sectores económicos, o siete rubros de actividad económica, cinco de los cuales eran actividades extractivas, más la infraestructura. Estaban incluidos los hidrocarburos, desde luego, la minería, el agronegocio. Las actividades que, por cierto, son pocos generadoras de empleo y grandes emisores de gases de efecto invernadero y otros conflictos socioambientales. Y ahora, en esta nueva versión, cuando ya la enviaron o en la discusión, el límite parece ser las inversiones, o son, en concreto, las inversiones de 200 millones de dólares, o también otro tipo de proyectos estratégicos de exportación de más de mil millones de dólares. A cada uno de estos proyectos por volumen, lo que se le otorga a los beneficiarios, que deben inscribirse en el RIGI, es una serie de privilegios tributarios, cambiarios y aduaneros que nunca ha visto, y también jurídicos, perdón, porque uno ve la fase económica, pero se le otorga a una serie de privilegios, desde lo tributario, lo cambiario, lo aduanero, y desde el régimen jurídico, desde el acceso a la justicia y demás, nunca ha visto inéditos que degradan derechos sociales, derechos culturales y derechos ambientales, y generan estos privilegios para estas grandes empresas. Ariel, estos grandes inversores, ¿quiénes son? ¿Una PYME? ¿Un banco cooperativo? ¿La Federación Agraria? ¿Quiénes son los grandes inversores? Me gusta lo provocador de la pregunta, no creo que esos sujetos monten proyectos de inversión de más de 200 millones de dólares, con claridad, y lo que uno puede deducir de la ley, es que los sectores beneficiarios van a ser aquellos que estaban mencionados de manera explícita en la primera versión de la ley. La gran minería, tanto de litio como de cobre, como mencionaba hace unos pocos días nuestro director, que estuvo aquí también, Andrés Napoli, los proyectos de cobre que están por venir, la extracción de hidrocarburos, de petróleo y de gas, el agronegocio, y proyectos de infraestructura muy concretos también. Esos van a ser los grandes beneficiarios. Multinacionales. Pueden ser multinacionales o pueden ser actores nacionales también. No nos olvidemos que en general, cuando uno tiene proyectos extractivos de envergadura, en el caso del litio, por ejemplo, hay siempre grandes multinacionales con socios nacionales y también, para el caso de las empresas fósiles o el agronegocio, hay muchos actores nacionales. La degradación ambiental igual no distingue nacionalidad, pero básicamente hay un otorgamiento de privilegios a quienes ostentan más poder económico, ¿no? Y para estos rubros de actividad, evidentemente. Ariel, medio de los que tengo memoria, se viene hablando de que ahora viene la lluvia de inversiones. Sí. Bueno, esto es de vuelta un gran incentivo para la lluvia de inversiones. Si viene la lluvia de inversiones, no uses paraguas porque es interesante estas retóricas promesantes porque uno se puede remontar a los 10 años atrás a la promesa que se hacía sobre Vaca Muerta y uno mira a quienes se le han... gran parte de estos privilegios, no en la escala del RIGI, se han otorgado en el pasado en la Argentina. Digo, las empresas hidrocarburíferas en la Argentina tienen una masa de subsidios a la oferta muy importante, han tenido acceso diferencial a dólares o a divisas, como propone el RIGI, y yo miro las estadísticas de pobreza por aglomerado urbano y de indigencia y veo que el aglomerado de Neuquén tiene estadísticas de pobreza mayores al promedio de la región patagónica, en especial si uno compara dónde hay actividades extractivas o dónde lo que prevalece es el turismo o un turismo basado en la biodiversidad y demás. Así que hay un mito de que estas grandes inversiones generan progreso material, en cambio una reproducción económica sólida, basada en el respeto por la biodiversidad, generaría pobreza, las estadísticas nos muestran que esto es al revés. Uno se remonta a las promesas de 10 años atrás por Vaca Muerta y Vaca Muerta ya lleva 10 años en realidad. Por otro lado, uno se remonta a la instalación, no me acuerdo qué promesas hacía, era chiquito, pero a la instalación hace 25 años atrás de la empresa Oil Ivent, en el Salar del Hombre Muerto, y uno no ve que haya un... ¿Castamarca si decían tan pobre como...? Hay regiones y regiones, pero en la región donde opera la empresa minera uno no ve una calidad de vida material en términos convencionales muy importante, sino que lo que sí se ve son los impactos a nivel hidrogeológico en donde se ha secado una vega. Entonces uno mira más hacia atrás y el régimen más parecido que uno puede tener como antecedentes de privilegios económicos es, en 1993, el régimen de inversiones mineras, la ley de inversiones mineras con el régimen para la minería de la ley 24196. Entonces ya lleva 30 años, o más de 30 años, la 24196, en donde se le otorgaba estabilidad fiscal por 30 años a las empresas mineras, exenciones impositivas como las que va a otorgar el RIGI, y no ha habido una gran generación de empleo gracias a esas inversiones. En concreto son pocos beneficiarios que han generado poco volumen de empleo y no han generado, en términos convencionales y ortodoxos para los economistas, no han generado un derrame de riqueza, como se plantea. El RIGI, retomándolo, tiene esta misma filosofía liberal promesante de desarrollo, con esta lógica similar a la época del consenso de Washington y demás, en donde hay que otorgar privilegios fiscales, tributarios, fiscal, tributario, aduanero, cambiario, otorgar esta supuesta seguridad jurídica, en donde la normativa laboral, ambiental, social, cultural, la regulación estatal, los controles estatales debidos, todo eso parecen ser escollos y costos. Entonces, el RIGI lo que tiene como fundamental es entender los derechos como costos y entiende a los derechos como costos que hay que eliminar. Y esto es lo que me parece, el debate del RIGI en el Senado debería ser un punto de inflexión en una discusión sobre el modelo de desarrollo en la Argentina. Esta idea de presuponer que dándole todo a una serie de inversores y los problemas macroeconómicos se resuelven solos. En realidad, se van a agravar. El RIGI, además, voy a hacer una afirmación que tal vez puede sonar un poco grandilocuente, pero la puedo fundamentar desde luego, desde lo técnico, el RIGI va a profundizar los problemas económicos estructurales que tiene la Argentina. Además de degradar el ambiente, además de ser anticonstitucional, el RIGI viene a perjudicar o agravar o agrandar los problemas económicos de desempleo, pobreza, alta inflación, falta de dólares que tiene la Argentina. ¿Por qué? Bien, primero, uno mira los privilegios de tipo fiscal-tributario. Fiscal-tributario. A ver, tengo un... ¿Querés que enumeremos primero para que se aclara la alza? ¿Cuáles son sus privilegios? Bien, perfecto. Desde lo tributario, por ejemplo, uno lo mira sencillamente, le reducen 10 puntos o hay exenciones, el impuesto a las ganancias de 10 puntos, en vez de ser 35, son 25. Pueden usar el IVA como crédito fiscal. En criollo, prácticamente, no van a pagar IVA. O sea, agarran, no sé, el impuesto al cheque, si no me equivoco también, los gastos que hacen de combustibles, las inversiones en equipos, y pueden absolutamente deducirlas del impuesto a las ganancias, etc. Tienen amortización acelerada del capital, esto es compras de equipos que hacen, terminan deduciéndose de ganancias. O sea, no van a pagar impuestos por un montón de tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Ah, plazos que son diferenciales según los montos de inversiones, de 200 millones de dólares o mil millones de dólares. Además, tengo que admitirte que miramos las versiones de diciembre, marzo, abril, y ahora del dictamen, pero son plazos extendidos, y con la estabilidad fiscal de 30 años. Entonces, también ata de manos a futuros gobiernos. El acceso diferencial, beneficios cambiarios, el acceso diferencial al mercado libre de cambio, a la divisa, el acceso al mercado libre de cambios, el acceso diferencial a la divisa implica hacerse dólares mucho más baratos que los que se los hace la población, e implica entonces un subsidio del resto de la población a la empresa beneficiaria del RIGI. Bien. ¿El giro de esos dólares al exterior? Claro. También. Pueden, eso es otro de los beneficios, pueden no liquidar las divisas. Entonces, los dólares que supuestamente van a venir por el estímulo de la exportación, no van a entrar. Entonces, por otro lado, no hay ningún tipo de control o requerimiento de comprenacional, generación de empleo, y esto genera un gran estímulo a que los insumos sean importados, incluso sin controlar si es algo nuevo o es un producto usado y demás. Esto viene a reciclar un estilo de algo que se vio con otra filosofía, pero en la época de la industrialización por sustitución de importaciones en la Argentina, en donde había una empresa, no sé, produciendo una abrochadora en Alemania. Y dice, bueno, yo compito contra la otra empresa que hace abrochadoras en Alemania. Y digo, ¿qué hago? Incorporo máquinas todo el tiempo para subir la productividad y tengo una máquina vieja que tiene capacidad para seguir produciendo. Bueno, me la vendo a mí mismo en Argentina, en la máquina vieja, y así no hay progreso tecnológico. Esto es peor, porque esto ni siquiera es una política industrial, sino que directamente para las actividades extractivas no va a generar ningún tipo de encadenamientos o muy escasos o muy limitados. Sí, transferencia de tecnología. No, transferencia de tecnología. No hay requisito de transferencia de tecnología, pero además con el tema de las importaciones no hay límites o no hay requisitos de producción local de los insumos y las máquinas. Entonces, todo esto hace que salgan dólares en concreto. Entonces, viene a agravar el problema. Entonces, esto es como privilegio aduanero que se le da de poder importar sin límites cuando después la mayoría de los argentinos y las argentinas, o les argentinas, cuando tienen que comprar un libro, por ejemplo, importado, tienen que pagar el impuesto país. Entonces, hay un claro diferencial de acceso a derechos. Entonces, viene a generar más salida de dólares o no ingreso de dólares. Viene a generar aumentos de tarifas, porque si en la actividad extractiva el propósito es la exportación, como se ve además en todo el capítulo energético de la ley ómnibus, que estamos hablando del RIGI en concreto, pero en el capítulo energético, en donde se modifican 51 artículos de la ley de hidrocarburos, lo que se hace es, no se garantiza más el abastecimiento interno. El propósito es la ganancia por la vía de exportación y se desregulan los precios y se limita al Estado la intervención. Esto tiene un efecto inmediato en la suba de tarifas, que desde lo ambiental es preocupante la suba de tarifa energética, porque genera más pobreza energética. Genera que las personas para acceder a la energía destinen una mayor proporción de su ingreso, accedan a energía de menor calidad, y además es la propia definición de la pobreza energética. Si gasto todo mi ingreso como familia en el acceso a la energía, me estoy privando de acceder a otros derechos, que se acceden en este caso por la vía material. Propende a, todo este régimen de privilegios propende a profundizar el perfil primario extractivo, no generar empleo local, no generar encadenamientos productivos locales, lo cual tiene efectos importantes en la pobreza, pero además en el ambiente, porque hasta que no pensemos de manera global en la regionalización de la producción y el comercio, el problema vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero se va a ver agravado, si no hay encadenamientos productivos locales, no hay política económica separada de la política ambiental, regionalizar la producción y el comercio. Pero el RIGI, además de estos privilegios desde lo económico y profundizar esta matriz primario extractiva, tiene otros problemas desde lo socioambiental que son sumamente graves, que son legales, que tienen que ver con lo que uno puede observar en el artículo 219, o en la versión de ahora, en algunos lugares pueden leer 218 por los cambios, que básicamente a los beneficiarios del RIGI les da la posibilidad de acceder a normativa, ante el arbitraje o ante las controversias Estado Inversor, demandar a la Argentina en tribunales foráneos, con reglas foráneas, salteándose la legislación nacional. Argentina es uno de los países más demandados del mundo, y gran parte de esas demandas son por temas vinculados a lo socioambiental. Entonces, en la Argentina no vamos a tener derecho al reclamo, y las empresas van a estar blindadas para contaminar, sin ningún tipo de posibilidad de defensa con la justicia local. Hay algo que... Justamente, tampoco los Estados van a poder... Exacto. No, en las controversias Estado Inversor el Estado no demanda. Pero en esto es muy interesante, el otro día estuve una conversación con especialistas de Ataca Argentina, sobre esto, con Javier Echaidi y con Luciana Aguioto, y ellos me decían algo muy interesante, que es que además en su interpretación, en la de Javier como abogado en particular, y Luciana como especialista en estos temas, veían que además no solamente los inversores extranacionales o extranjeros iban a poder demandar a la Argentina en tribunales externos, que es para eso que hay tratados bilaterales de inversión, y para eso es que a esta gente le gusta el CIADI, sino que además los agentes nacionales o los inversores nacionales o beneficiarios nacionales del RIGI van a poder demandar a la Argentina, por cómo está la redacción hoy del artículo, en tribunales externos. Entonces, esto es otorgarle a alguien que puede invertir, o a una persona no humana o humana, que puede invertir más de esos 200 millones de dólares la posibilidad de demandar a la Argentina en otros tribunales y saltearse la justicia nacional, es un acceso distinto a la justicia, es la manifestación de una inequidad distributiva, pero además es lo que en algunos casos lo hacen explícito en algunos medios de comunicación, hasta gobernadores están blindándole la posibilidad, blindando jurídicamente determinados negocios extractivos. Otro factor que escuché es que, por ejemplo, el RIGI establece que un inversor tiene derechos sobre recursos y las provincias tienen que garantizar el recurso, por ejemplo, agua, antes que para otros fines. Hay algo bastante peligroso, preocupante, en el artículo 163 en particular, que en algún momento, en diciembre, con la primera versión, yo lo interpretaba como algo más fiscal, pero en la redacción actual me preocupa más que lo económico, me preocupan otros temas, que son los siguientes. Las provincias, se adhieran o no al RIGI, no pueden aplicar legislación o generar nueva legislación que en los términos del RIGI atente contra el RIGI. Y el Estado Nacional se puede imponer, si se aprobara el capítulo del RIGI, de la ley de bases, o la ley de bases, o la ley ómnibus, o COMBIN, o como se llame, el Estado Nacional podría imponerle a las provincias la aplicación o la no aplicación de esta normativa. Y una de las mayores preocupaciones que tenemos en la fundación, en FARM, es que justamente las provincias van a estar atadas de manos para aplicar legislación ambiental. Entonces, prácticamente, las empresas beneficiarias van a poder hacer lo que quieran, porque no puede aplicarse ninguna legislación que se interprete contraria al régimen. Esto es muy preocupante y esto viola derechos. Justamente, sobre eso pensaba. ¿Qué va a pasar con una comunidad, por ejemplo, que una minera se instale en su territorio? ¿Qué impacto directo va a tener eso? El RIGI no tiene ninguna pauta que pueda frenar o implicar que ese proyecto pueda ser revisado por legislación ambiental. De hecho, el RIGI tiene un artículo que se refiere a las exclusiones. Entonces, no sé, haber tenido, haber sido encontrado culpable en delito penal, por ejemplo, es lo que recuerdo aproximado del extenso capítulo del RIGI. Y no hay ningún tipo de condicionamiento ambiental a la evaluación ambiental, al menos aún algo que nos importa mucho en Farn, que es la evaluación ambiental con criterios de impacto acumulativo. Digo, pasa mucho con la actividad hidrocarburífera, en donde, no sé, en el fracking, por ejemplo, digo, fracturan, inyectan agua y otros químicos y hay pozos sumideros en los que queda el agua y lo inyectado. Y eso genera sismos, además de la propia fractura, lo que queda inyectado. Entonces, cada empresa presenta un estudio de impacto ambiental separado y no se tiene en cuenta lo que generan de manera conjunta dos empresas que están al lado. Y lo mismo pasa con la gran minería de agua, que es la extracción de litio en la Argentina, en donde ya hay proyectos que coinciden en un mismo salario. Entonces, una de las cosas por las que venimos abogando es por una evaluación ambiental que contempla impactos acumulativos. Bueno, no hay nada de esto en el RIGI, todo lo contrario. El RIGI lo que tiene es propender, además, a flexibilizar la normativa ambiental. Esto me hace acordar mucho. Hay un teórico brasilero, Henri Acelard, que analiza la política ambiental y dice, bueno, los países en algún momento en Europa, por ejemplo, devaluaban a ver quién era más barato. Eso es competitividad espuria, le dicen algunos economistas. Devalúo a ver quién es más barato y así atraigo inversiones, si soy más barato. Otros, en algún momento, otros economistas han tenido la perspectiva de flexibilización laboral para abaratar lo que ellos llaman costo laboral, así atraigo inversiones. Con la legislación ambiental pasa lo mismo. El RIGI entiende que la legislación ambiental es un costo que debe ser bajado y que debe ser anulado. Entonces, el RIGI es parte de una lógica o una filosofía de competir a través de desregular y quitar derechos que para ellos son un costo y son un escollo. Vimos la punta del iceberg, ¿no? Me parece. ¿Qué justificación puede tener un gobernador, un senador, frente a sus ciudadanos para aprobar este capítulo del RIGI? ¿Qué fundamentación política, económica...? Yo siempre digo que no hay ninguna medida política económica que pueda beneficiar al conjunto de la población. Las medidas económicas van a beneficiar a algunos sectores y a otros no. Siempre hay ganadores y perdedores en la política económica. Yo creo que con claridad el RIGI, al igual que la Ley de Inversiones Mineras hace 30 años, que, como decía, y eso está comprobado fácticamente, ¿cuántos beneficiarios de la ley 2496 hay? Entonces uno mira los montos de exenciones impositivas de la ley 2496, que son muy parecidas a estas, ¿no? Estas son peores todavía, ¿no? Hasta me olvidé de mencionar algunas. No sé, hay quitas del impuesto a las ganancias para los giros de dividendos, ¿no? Para la extracción de dividendos. Y son, además, progresivos con los años, ¿no? Pero bueno, uno mira, ¿cuántos beneficiarios de la ley de inversiones mineras hay? Muy pocos. ¿Y beneficio de la población no? De hecho la perjudicó y de hecho la ley de inversiones mineras ha generado la exacerbación de proyectos degradando el ambiente y la minimización de los controles ambientales y hasta incluso hay una correlación entre beneficiarios de la ley de inversiones mineras y violaciones del convenio 169 de la OIT y demás. Entonces, claramente el RIGI va a beneficiar una serie de empresas vinculadas a la actividad extractiva, la gran mayoría, y pocas. En detrimento de derechos de la población, yo me he concentrado en los derechos ambientales como derechos colectivos también. y bueno, supongo que quien defiende, no puedo inmiscuirme o entender ese esquema de razonamiento, pero supongo que si un gobernador o gobernadora defiende la aplicación de esto es porque tiene la idea de que, filosófica del RIGI, que beneficiando a esos actores la riqueza se viene a derramar o algo. o algo. Yo no veo un argumento. Argumentaste que ese derrame va a ir para afuera, ¿no? Sí, claro. O sea, los dólares que se generen. Los dólares, por esto, no van a entrar o los que ingresen circunstancialmente van a salir rápido. en una evaluación a lo largo del tiempo, los dólares que van a salir van a ser mayores y lo que va a quedar es el impacto ambiental y la destrucción del tejido social que muchas veces generan estas actividades, ¿no? Así que en los territorios. Bueno, Ariel, para cerrar esto, bien optimistas. Ustedes se acercaron a los senadores una carta explicando los motivos por los cuales se oponen no solo al RIGI, sino también a otros. Sí, hemos mandado varias cartas. La hemos hecho con un conjunto. Hemos mandado una carta a senadores y senadoras explicando por qué encontramos que toda la ley ómnibus debería ser rechazada y por qué el RIGI también debería ser rechazado. Hemos mandado cartas concentrándonos en los problemas que generan algunos artículos argumentando que se debería rechazar esa ley, no el artículo. Hemos mandado con organizaciones socioambientales, compañeras, colegas o de derechos humanos con abogados ambientalistas, con el CELS, con muchas organizaciones, con ASIGE, con el EF, etc. Hemos mandado cartas explicando por qué, por ejemplo, el artículo 3 que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir organismos como la Administración de Parques Nacionales o el CONICET, por qué serían contraproducentes en términos de derechos colectivos y en particular para el ambiente. Hemos también explicado por qué consideramos incorrecto para la política ambiental la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disuelva, en este caso, si fusione, intervenga, los fondos fiduciarios que incluyen el Fondo del Manejo del Fuego, el Fondo para Bosques Nativos, los fondos de promoción de energías renovables. Entonces, eso puede generar problemas serios, la anulación de estos fondos fiduciarios con los que se ejecutan políticas ambientales. Yo no me quiero imaginar, digo, hay muchísimos problemas con el manejo del fuego en la Argentina hace muchos años, no me quiero imaginar cómo se agravaría, no es un tema de plata, sino que es un tema cualitativo también, de políticas y del modelo vinculado al modelo productivo. Hay que indagar cuáles son los motivos de los incendios. pero dicho esto, no me quiero imaginar eso con menos fondos todavía. E incluso, por ejemplo, en un país donde desde la sanción de la ley de bosques en Argentina, todos los gobiernos han violado la ley. Según la ley de bosques, el Fondo Nacional de Bosques Nativos debería tener un 0,3% del presupuesto nacional. En este caso, en el 2024, el presupuesto que se viene ejecutando es, o perdón, el presupuesto vigente es menos de 10 veces o menos de 11, 12 veces del que corresponde por ley. Entonces, si alguien dice que fuera de la ley nada, bueno, se está incumpliendo con la ley de bosques, por ejemplo. Y los bosques nativos cumplen un propósito vinculado a acciones de mitigación del cambio climático y bienestar y calidad de vida para la población y que tenga acceso a los bosques nativos. Entonces, en este caso, les explicamos en nuestras cartas los problemas del artículo 3, del artículo 5, del RIGI en su conjunto y también en otros documentos sobre los cambios, lo negativo de las modificaciones que se hacen en el capítulo energético, propendiendo a blindar y generar un negocio de exportación de GNL en los capítulos vinculados al GNL y las 51 modificaciones que se hacen sobre artículos de la ley de hidrocarburos, liberando precios, como decía antes, desregulando y generando como nuevas microregulaciones sobre los hidrocarburos que propenden a facilitar la extensión de las concesiones para offshore y para fracking, facilitar que las autorizaciones de explotación pasen a ser más rápidas, los controles ambientales sean menores, las modificaciones que también en las cartas senadores hemos mencionado y senadoras, hemos mencionado como problemático las modificaciones que se hacen en la ley de procedimiento administrativo, el menor lugar que se le da a las audiencias públicas que hoy tiene un lugar muy importante y eso quita también derechos colectivos, así que bueno, son muchos los motivos además de este régimen de privilegios económicos del RIGI que tiene claros puntos de avasallamiento sobre la estructura política federal que tiene el país, coarta, limita la aplicación de leyes laborales, ambientales, nosotros nos enfocamos en lo ambiental a las provincias, blinda estos proyectos de inversión y da todos estos beneficios que están hechos a la medida de estas grandes empresas extractivas. Bueno, invitamos a los senadores a leer los documentos de FAM y de las otras asociaciones que están documentando el por qué no votar esta ley y a ustedes nuestros espectadores a seguirnos en las redes y a alguien necesitar. Esto debe ser un punto de inflexión en el debate sobre el modelo productivo. El tipo de modelo productivo está altamente imbricado con lo socioambiental y uno de nuestros puntos es que no hay una dicotomía entre el ambiente y el modelo productivo o económico que justamente tener esta noción en la cual el ambiente es un escollo es lo que está generando estos problemas macroeconómicos en realidad. Este régimen de privilegios está mal socialmente y mal para el ambiente que es lo mismo y no genera más riqueza material bueno a ver si sacrificamos el ambiente no en general podemos comprobarlo con estadísticas a lo largo de la historia este tipo de modelos productivos que profundizan asimetrías y que profundizan privilegios en pocas manos son los que más degradan el ambiente y otro tipo de modelos productivos como los que estamos proponiendo con otro tipo de energías con otro tipo de modelos con otro tipo de formas de producción y de consumo y de distribución de las mercancías son más amigables con el ambiente son los que garantizan una mejor calidad de vida material a la gente mejores ingresos mejores empleos es un modelo para los héroes de mi ley es un modelo para el 0,1% sí sí exacto y nosotros tenemos sí para me preocupa no cerrar con una visión sombría nosotros sí tenemos optimismo en que se rechace la ley en el Senado o que al menos en la sociedad se genere una discusión sobre el riesgo yo creo que esto que vos decías en la Cámara de Diputados pasó sin discusión yo creo que ahora el conjunto de la población sí está viendo que el RIGI desquita derechos y el RIGI atenta contra su calidad de vida y contra el ambiente que es lo mismo gracias Ale no, gracias a vos Nahuel